Canal 6 TV Como sucede cada año en estas fechas de los días de muertos en Ixtapaluca, elementos de seguridad pública municipal, así como personal de bomberos y protección civil, incluidos paramédicos, se dan a la tarea de resguardar los panteones y zonas arredañas a los mismos para que los visitantes no tengan ningún contratiempo en su estancia. Policías municipales, en coordinación con los estatales, realizaron cortes a la circulación para evitar que las personas sufran accidentes. Bomberos y paramédicos recorren el interior de los panteones y periferia por si algún ciudadano requiere de atención. Bueno, nuestra obligación como municipio es darles el servicio a la gente que esta fecha van a visitar a sus personas fallecidas. Bueno, nosotros tenemos que implementar nuestro operativo, tanto de tener una unidad de atención hospitalaria por cualquier cosa que se nos pueda presentar en algún panteón, como también darles el apoyo ahí con el vital líquido que tenemos algunas pipas ahí que nos piden el apoyo de los panteones y estar ahí permanentemente hasta que se cierren los panteones, retiramos las zonas de protección civil. Para los visitantes a los panteones, resulta satisfactorio encontrar estos lugares libres de basura y poder contar con agua para el aseo de las tumbas. Año con año venimos. ¿Cómo encuentran el panteón de Ayotla? Las veces que hemos venido ha estado limpio, tengo un montón de basura ahí, ya la quitaron, ahora se pone el carro ahí en la entrada del panteón. ¿Da mejor aspecto? Sí, sí, lo que daba mal aspecto era el montón de basura que luego estaba ahí, ya lo quitaron. 115 elementos de bomberos y protección civil municipal son los que participan en tareas de atención a las personas que acuden a los panteones. Alrededor de 300 policías sextapaluquenses se suman a estas labores, incluso se observa en las entradas de estos lugares personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, aplicando vacunas contra sarampión y roviola a niños de 1 a 4 años de edad. Con estos trabajos realizados por las dependencias municipales coordinadas, se espera un saldo blanco al concluir estas festividades. Gracias por ver el video.